Como amante del cine que fue, el anterior dictador de Corea del Norte, Kim Jong-il, construyó un personaje de sí mismo repleto de hazañas increíbles. Control del clima. ¿Que el pueblo necesita lluvia? Yo se la doy. ¿Que los cultivos necesitan sol? Pues dos kilos. Kim Jong-il aseguró varias veces que su infinito poder también llegaba para dominar el clima. Lo raro es que no lo hubiesen llamado de los X-Men. Golondrinas mensajeras. Tan importante fue el nacimiento de Kim Jong-il que una golondrina con poderes premonitorios se tomó el trabajo de predecir su nacimiento, que, como lo entendieron, hablaría coreano, yo qué sé. Coincidente con su nacimiento, una nueva estrella apareció en el cielo y un doble arcoiris ciñó el cielo de colores. O eso dice su biografía autorizada. Lo que no se dice es que, en realidad, Kim Jong-il nació durante el exilio de sus padres en Siberia. ¿No todo iba a ser glamour? El mejor golfista del mundo. Pyongyang cuenta con el campo de golf que asistió a la partida más increíble jamás realizada por el hombre. 38 bajo par. Cifra que superan 24 golpes al récord del mundo. Para que nadie tuviera dudas, sus 17 guardaespaldas juraron que su querido líder había completado 11 hoyos en un solo golpe. Es el inventor de la hamburguesa. Si eres el líder supremo de un país al que no dejas tener internet o hacer llamadas internacionales, es fácil que se crean que eres el inventor de la hamburguesa. Lo que no se atrevió fue a plagiar el nombre y la llamó pan doble con carne. Ha leído 18.000 libros. Entre sus aficiones estaban las juergas sexuales, los viajes y el coñac. Pero también, y como corresponde a un hombre de su inteligencia, la lectura. Según sus biógrafos, Kim Jong-il leía más de 23 libros al mes. ¿Serían de Teo? Tenía memoria fotográfica. No contentó con haber leído 18.000 libros. Además, los recordaba. Según la propaganda que difundía entre su pueblo, el amado líder contaba con una extraordinaria memoria fotográfica que le proporcionaba conocimiento infinito. Escribió óperas. El gran dirigente, como también le gustaba que lo llamasen, escribió, o eso dice la propaganda, una ópera revolucionaria para mayor enaltecimiento del movimiento comunista coreano, el mar de sangre. Si Mozart levantara la cabeza. Ni pis ni caca. Pues no, tú no puedes ser el querido líder si la gente puede imaginarte en el baño de tu casa, ¿verdad? Pues eso, que la imaginación propagandística no tenía límites, ni quien se los pusiese. Y recuerda, la propaganda es un arma muy poderosa de los gobiernos y más de los dictadores.